Continuamos viendo en ventas un presupuesto. Vamos a centrarnos ahora en esta parte de la mitad de la pantalla hacia abajo. Es lo que denominamos el chatter. Odoo es una herramienta colaborativa, nos permite trabajar en equipo. Tanto en presupuestos como en proyectos y en otras aplicaciones de Odoo, podemos invitar a seguidores para que puedan estar al tanto de lo que ocurre en este caso con un presupuesto comercial. Podríamos dar a añadir seguidores y de nuestra lista de destinatarios podríamos elegir a una persona. Además, importante, podemos configurar el nivel de visibilidad y de notificaciones, editar la suscripción que este seguidor va a tener. Le damos aquí al lápiz que sale, igual lo veis un poquito pequeño. Si yo quiero que me llegue cualquier cosa que ocurra aquí, marco actividades, notas, o cuando el presupuesto cambie de fase, presupuesto enviado, pedido de venta confirmado, y solicito estos permisos para no perderme nada de lo que ocurra con este presupuesto. Podemos adjuntar información, algo muy útil cuando queremos complementar con alguna imagen, con algo que nos esté apoyando luego, en este caso, a esta oportunidad o a este presupuesto ya comercial. Y aquí arriba tenemos tres opciones, enviar mensaje, poner una nota y planificar una actividad. Cuando enviamos un mensaje, este mensaje le va a llegar a los seguidores de este proyecto. Podemos escribir lo que queramos, adjuntar archivos, un icono y daríamos a enviar. Igualmente, podemos poner una nota. Una nota es una aclaración interna que quien tenga acceso al cháter de este presupuesto, pues podrá leer y comentar. Pero no sale una notificación por correo electrónico, salvo que nosotras expresamente lo autoricemos editando la suscripción. Y planificar actividades es algo tremendamente útil. ¿Por qué? Porque nos va a permitir agendar tareas para nosotras o para cualquier compañera del equipo, pues para hacer algo, una reunión, una llamada, enviar un correo electrónico, podemos poner aquí un resumen de lo que sea, una fecha de vencimiento, o por defecto, pues tenemos programados unos días concretos, pero se pueden variar y cambiar para nosotras o para cualquier persona del equipo. Lo podemos poner aquí, esto es un cuadro de texto libre, adjunte lo que queramos y planificamos. Las actividades planificadas se nos van a venir agendadas aquí arriba también. Tendremos una actividad tarde, hoy, futuro, cuando actualicemos. Y además aquí tenemos la trazabilidad en el cháter de todo lo que va pasando. Este es un pedido que hemos creado hoy, que hemos agregado por aquí una nota, un mensaje, hemos planificado una actividad, de tal manera que no vamos a perder el hilo de todo lo que va ocurriendo con este presupuesto. ¿De acuerdo? Vamos a darle a confirmar. Y ya tendríamos nuestro pedido. Continuamos viendo en el siguiente vídeo lo que hacemos con él. Gracias. 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 Gracias.